A las 8 con 54, en el Museo Calus se presentó un adelanto de lo que veremos en este tradicional desfile de alebrijes, véalo. ¿Tú hiciste esa alebrija entonces? Sí, con mis hermanitos, tuve un buen esfuerzo. Así como Katherine, cientos de niños de colonias con atención prioritaria participaron en la creación de alebrijes, los cuales serán parte del desfile del próximo 31 de octubre. En el Museo Calus se presentaron 3 de las 10 esculturas realizadas por niños y artesanos. Esta estrategia es importante para acercar la fuerza social del gobierno de la Ciudad de México a las familias más vulnerables del centro histórico y con esto contribuir a la protección de las niñas, niños y adolescentes. Las figuras fantásticas de más de 2 metros de altura son el Guerrero de Riva Palacio, Nana Buchi Nenepil y el Gallo Gas. Este último, el favorito de los pequeños. Es un gallo con patas de araña, los ojos también son de araña, la panza es de hiena y la cola de serpiente. Es una combinación de varias cosas. En la elaboración de los majestuosos alebrijes participaron 138 niños y adultos que viven en barrios del centro histórico de la ciudad. Al principio no, como pensé que nada más nos iban a explicar, no le di importancia y ya después fue que pudimos hacer esto y pues fue una experiencia muy bonita. Una vez inaugurados serán resguardados en las vecindades donde fueron hechos, mientras que los pequeños quedarán con la satisfacción de haber sido parte del proyecto y que sus alebrijes serán vistos por miles de personas. Con información de Fanny Martínez, Telediario Ciudad de México.